Estás grabando, ¿no? Se me oye. Hola, hola. Sí, Juan, más guapo. Tenén también. Nuestro pregón fue mejor. ¡Bienvenidos un día más a... ¡Con queridos de fútbol! Esto no sería nada sin mis grandes colaboradores. Por un lado tenemos a nuestro genial ¡Dani Martínez! Y por otro lado a nuestra chica más sexy, esa rubia, ¡Más guapo! ¡Sentaos todos! ¡Porque hoy os traigo el mejor reportaje del siglo! ¡Más guapo! ¡Sentaos todos! ¡Más guapo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Juan! 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 ¡Eso! ¡Malápa! 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 ¡Golen! ¡Much abrazo! ¡Fuera de las estaban! ¡Gracias! 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 El partido ha sido muy emocionante pero muy largo y ahora vamos con la presentación de los jugadores. ¡Gracias! 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 Con el número 9, el autónomo de la Eurocopa, ¡Fernando Correa! Con el número 10, el que dio la asistencia de la final, el que dio la asistencia a Iniesta, ¡Fernando Correa! Con el número 15, ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a bajar! ¡Sergio Ramos! Con el número 22, el de los centros de oro, el pequeñín, el inconfundible, ¡Jesús Ramos! Con el número 6, sin él no hubiese sido posible ganar el mundial, el autónomo de la Eurocopa, ¡Andrés! Y por último, y por ello no merece importante, el número 1, nuestro capital, nuestro portero, ¡Exacto! ¡Fernando Correa! ¡Fernando Correa! ¡Fernando Correa! ¡Fernando Correa! Bueno Iniesta, que ha sido tu experiencia al meter el gol de la victoria. Pues ha sido tu meión que a vos de por tu peces, el que hizo minado, y el gol de los vecinos partidos de la niña María. ¡No te has dicho! ¡No te has dicho! ¡CBC! 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 ¡Mira como te vas a tener ahora! ¿Qué quieres que te cuente? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Pero no pasa nada, vamos que lo siguiente A mis amigos y a ti ¡En la boca! 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 ¡No! ¡Cabareo! ¡Cabareo! ¡Que sienta! ¡Cabareo! Con mi amigo al restaurante a un restaurante le decía así ¡Cabareo! ¡Una cuchara! ¡La cuchara! ¡La cuchara! ¡Ya no puede caminar! ¡Cabareo! Camadero, una de olivas verdes, olivas fuertes, los vamos del balón, verdes, olivas. Camadero, una de polla de ajillo que lleva a mecreo, una de polla de ajillo que lleva a mecreo. Camadero, una de olivas, olivas córales queridas. Camadero, una de pan de un buen lata, una de pan priv тех, hasta que se sienta feliz en las penas. Camarero, devuelveme la visa. ¡Que me la has quitado! ¡Camarero, vamos al mercado! ¡Vamos a líder! ¡Camarero, se van sin pagar! ¡A por ellos no es, a por ellos no es! ¡Camarero, se van sin pagar! ¡Camarero, se van sin pagar! ¡Uno de champiñones! ¡Sabe champiñones! ¡Campiñones! ¡Camones! ¡Solero, se van sin pagar! Un colegio para tener un colegio. Un colegio para tener un colegio. ¡Bien! 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 Y ya pasando a otro tema, tenemos que recordar que mañana hay un partido muy importante que enfrentará a los profesores contra los alumnos. Y para decidir quién va a ganar, tenemos aquí la presencia de Super Bowl. ¡Bien! 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 Ay, te lo he llorado de su madre, ¿eh? ¡Mi gorda! ¡Ven aquí! ¡Guapa! ¡Ay, mi gorda! ¡Ay, mi gorda! Mira que te gusta comer, ¿eh? Mira que te gusta comer, ¿eh? No tienes que comer tanto... ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Lindo! ¡Pero hay mi niña que te ha hecho! ¡A ver si te lo hablas niña que te llamaría, hombre! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Sí, qué guapa! ¡Sí, qué guapa! ¡Sí, qué guapa! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, es el colegio, ¿no? A ver, rubia... La tentina es de nada, ¿eh? Es el Colegio Madres Concepcionistas, la fiesta de la Niña María, ¿eh? Vamos a ponernos un poco... Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Bueno, os vamos a presentar callejeros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yes, man! ¡All right! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¿Sabemos? Eh, un poco alegrados a él, quiero... de una, un poco al día... ¡No, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! y procedemos más iluminado oh, oh, oh qué bonito qué bonito porque tenemos a todos los águenos de Chucky a ver si nos vemos bien para que se nos hagan gracias a todos y con las demás somos siento miedo siento miedo y tenemos aquí a Chita el único compañero de canta Chita, unos parámetros es así de todo yo sí por aquí chita, unos parámetros chita, unos parámetros nos hemos atentado al Colegio de Madres Condicionistas de Burgos vamos a preguntarles a los alumnos sobre las fiestas que se aproximan de la feña María sobre cómo están creando estas fiestas ya las estoy vamos a ver si encontramos al Rey y la Reina de Tercero A Mariana Ismael ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué van a hacer y qué piensan de estas pistas de la niña María? Estamos aquí con... ¡Ahí va! ¿Qué van a hacer y qué piensan? Tenemos un segundo patata, gracias a la niña María. ¿Qué van a hacer? ¡Gracias! 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 No, 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 no. y las señoras de la casa y el miembro los pleitos de la casa con su color ¡Déjame la casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame la casa! ¡Dame nuestra clase! ¡Déjame la casa!